Música, disco, músico, maestro, ¡vamos! ¡Vamos Fer, arriba! ¡Vamos Fer! ¡I don't need your sympathy! ¡Qué bueno! ¿Was she worth it? ¡Ey! 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 There's no more! So save your breath and walk away No matter what I hear you say But I'm strong enough to know You gotta go so you feel misunderstood What you don't wanna hear about She ain't worth half of me ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!